No podemos predecir todos los eventos naturales, pero sí podemos evitar que se conviertan en desastres. El estar preparados es responsabilidad de todos. Esto es... ¡Cultura de Prevención! Mónica Honores, ella es directora de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del CONADIS. Y hay que comenzar, creo yo, por contarle a la gente, algunos desconocen aún qué cosa es el CONADIS. ¿Qué es el CONADIS? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el CONADIS es un ente rector, articulador en las temáticas de discapacidad. Básicamente nosotros trabajamos con nuestra población, que son personas con discapacidad, velando y articulando para que todos los sectores, dentro de sus planes de gobierno, dentro de sus planes de trabajo, se consideren a la persona con discapacidad, un tema transversal. Somos un ente que está a nivel nacional, tenemos en diferentes regiones del país, trabajamos con la Dirección de Investigación y Registro, en la cual están registradas las personas con discapacidad. El documento que identifica la discapacidad es el certificado de discapacidad, emitidos por los centros de salud. Tenemos la Dirección de Políticas, que ya está viendo, regulando, que en las propuestas de diferentes temas de los diferentes sectores, se tenga en cuenta también el tema de discapacidad. Le hago la pregunta porque hay muchos oyentes en provincias que de pronto desconocen que existe este organismo, que entiendo que se financia con parte de los impuestos de lotería, no sé, pero lo importante es que ellos tienen derechos que de pronto desconocen, y comienzan o pueden comenzar a reclamar estos derechos a partir de obtener un certificado. ¿Cómo se obtiene este certificado? Bueno, nosotros somos un órgano rector adscrito al Ministerio de la Mujer. No tenemos presupuestos de loterías, trabajamos bajo un presupuesto asignado que le dan al sector, y básicamente de ahí, como órgano adscrito, también tenemos nuestra propia rectoría. Y que, bueno, estamos regulados nosotros con nuestra ley, la Ley 29.973, la Ley General de las Personas con Discapacidad, en la cual en sus 13 capítulos nos indican los diferentes derechos que nosotros podemos, de alguna manera, trabajar, que es en educación, salud, trabajo, accesibilidad. La forma de acreditar nuestra condición de discapacidad es un certificado de discapacidad, que es emitido justamente por las instituciones médicas, ¿no? E-Salud, E-Salud, MINSA, ¿no? Y también están ingresando algunas instituciones privadas que el MINSA está capacitando para que puedan acreditar. O sea, una persona con discapacidad. Yo me pongo en el pellejo de alguien que nos está escuchando en provincia y dice, bueno, pero yo, a mí nadie me reconoce nada. ¿Cómo hago? ¿Qué quiero hacer? Se tiene que acudir a un centro de salud y solicitar un certificado de discapacidad. Sí, porque, bueno, si bien es cierto, hay discapacidades en las cuales pueden estar diferentes discapacidades. Hay discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad mental, intelectual, ¿no? La física, en sus diferentes formas y grados, ¿no? Pero, digamos de que si nosotros hemos pasado por una discapacidad, puede ser de nacimiento, ahora muchas, lamentablemente, son obtenidas, ¿no?, por diferentes circunstancias, mayormente son por accidentes automodilísticos, por no tomar las medidas de precaución muchas veces en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, yo puedo tener una discapacidad, secuela de polio u otra, y me está tratando un médico, entonces tengo que exigirle que me dé un certificado de discapacidad. No es un certificado médico, que a veces confundimos, sino un certificado de discapacidad. Él evalúa y ve realmente si nuestra condición es una discapacidad, y si es permanente, porque también hay discapacidades temporales, ¿no? Por decir, me pude quebrar el brazo, ¿no?, pero bueno, me inyesan, hago un tratamiento, si no me queda una secuela, entonces me recupero. Pero nosotros registramos en el CONADIS a personas con discapacidad permanentes, ¿no? Que serán amputaciones, como decía, visuales, auditivos, ¿no?, físicos de miembros superiores, inferiores, ¿no?, paraplegias, intelectual, mental, ¿no? Entonces, la acreditación de alguna manera es por este certificado. Varias deben de tenerlo por un tema médico si es que están dentro de un tratamiento. Y de lo contrario, ir y pedirlo es un derecho, no es un tema tampoco de costos. Si se hace en la parte privada, bueno, sí hay ciertos costos que se tienen que asumir por las consultas o por los exámenes adicionales. Pero si son a través de los centros de salud, este, es gratuito, ¿no? Sí hay que esperar un poco porque, bueno, sabemos en esta etapa que el ministerio está capacitando a médicos generales para que puedan también certificar. Antes solo eran médicos especialistas. Como hay pocos, entonces ahora la política es que se capacite también a otros médicos generales para que puedan certificar y las entregas de los certificados sean más rápidas. Y una persona ya certificada y reconocida por el CONADIS, ¿qué derechos tiene? Una vez que ya tienen el certificado de discapacidad, va al CONADIS para que se registre, ¿no? Una vez que se registra en el CONADIS se le entrega una resolución y un carnet. Pero muy aparte de eso, tenemos esta ley, la ley 29 en el ST3, donde indica que, por decir, en educación tienen derecho a estudiar, a que los centros educativos reciban a personas con discapacidad, a que dentro de un concurso de convocatoria, por ciento sea reservado para personas con discapacidad, para que solo se presenten personas con discapacidad y entre ellas concursen. Y luego, bueno, a no tener, también tiene la posibilidad de participar junto con todos, ¿no? Tienen el tema de becas, medias becas en algunos programas o convenios que se tenga con las diferentes instituciones. También el tema de ir a espectáculos culturales, en el caso de la pública es el 50 por ciento, en el caso de la privada es un 20 por ciento, o muchas instituciones tienen también descuentos especiales. En la parte de trabajo, para participar en convocatorias públicas, de la nota aprobatoria, tienen una bonificación del 15 por ciento, dentro de las personas que hayan quedado, este, para, este, como la vacante, ¿no? Aprobadas. Y luego, este, también la participación en diferentes, este, dentro de las mismas instituciones educativas, el poder ingresar a, a diferentes temas de trabajo, programas, el Ministerio de Trabajo también tiene programas, sobre empleo, capacitación. Entiendo que las empresas tienen la obligación de tener una, una cuarta. Dentro de lo que es el empleo, las empresas privadas tienen que, empresas que tengan más de 50 trabajadores, tienen que incluir el 3 por ciento, vacantes para personas con discapacidad. Y en el público es el 5 por ciento para personas con discapacidad. Entonces, a través de, de, programas que también, como Conadis, se están tratando de, de realizar, es que promovemos a que las empresas puedan cumplir ese 3 por ciento, y que también el sector público también esté dentro de ese proceso. Cumpla con la obligación. Ayudamos a que, a dar la asesoría técnica para que las empresas puedan contratar a personas con discapacidad. Tenemos una bolsa laboral en el Conadis, en el cual ahí vemos los perfiles y según el requerimiento de cada empresa, los presentamos, ¿no? Y ya la empresa, bueno, evalúa y, este, hace los acondicionamientos que se llaman los ajustes necesarios, ¿no? Que puede ser en lo físico, en lo informativo, en la infraestructura, para que una persona con discapacidad pueda ingresar a trabajar, ¿no? Y un poco, bueno, darle charlas de concientización para cambiar ciertos paradigmas, porque pensamos que las personas con discapacidad, de alguna manera, no pueden realizar ciertas funciones, ¿no?, equivocadamente, y que por eso, bueno, no abren las puertas para que las personas con discapacidad puedan ingresar a trabajar en diferentes ámbitos, que por desconocimiento se cree que no lo puedan realizar por su discapacidad. Entonces, todo ese asesoramiento, todo ese acompañamiento, lo brindamos, como Conadis, y ayudamos también para que las personas con discapacidad se capaciten para que mejoren sus grados de instrucción, su currícula, y puedan, pues, tener mayor opción de presentarse a otros puestos, ¿no? Entonces, eso es también parte de nuestra labor. Las personas con discapacidad severa tienen, este, el servicio gratuito en lo que es el transporte público, ¿no? No pagan nada y tienen, bueno, este, diferentes, digamos, más que beneficios en sí, también son derechos en los cuales los programas de todos los sectores tienen que incluir el componente de discapacidad, ¿no? Entonces, trabajamos con mi sede de trabajo para que esos programas también estén, con vivienda, para que nos ayuden en el tema del plan de accesibilidad, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad no tenga, o su discapacidad no está en la discapacidad física, intelectual o mental que tenga, sino romper con las barreras que hay en el entorno, ¿no? Porque eso es lo que no nos deja a nosotros, este, desarrollarnos o avanzar. No es tanto nuestra discapacidad, sino las barreras que hay en el entorno. En ese sentido, ya tenemos algunos años, yo noto que algo se ha avanzado, pero falta, entiendo que falta mucho, ¿no? Y, por ejemplo, no hace mucho estaba en el Congreso, el Congreso de la República, y veo que estaban ahí organizando a ver la manera como hacían una rampa por la puerta de atrás para poder facilitar el acceso de las personas que van en sillas de ruedas, ¿no? O sea, son construcciones que cuando fueron diseñadas no se pensó en esos detalles, ¿no? Pero que ahora son obligatorios, ¿no? Entonces, las construcciones, los edificios, tienen que ir adecuándose, y de alguna manera en Lima se ha avanzado, en las calles uno ve las pequeñas rampitas en las esquinas de algunos distritos, en otros no, ¿no? De pronto, claro, la persona que me enseña ruedas no tiene por dónde bajar, no hay la rampita y se convierte en una barrera terrible. Sí, efectivamente. Bueno, también nosotros trabajamos con las OMAPED, que son oficinas municipales de atención a personas con discapacidad, las OREDIS, que son oficinas regionales de atención a personas con discapacidad. Nuestra labor es dar la asistencia técnica para que ellas exijan a su alcalde, a su gobernador, que se den estas leyes de accesibilidad, ¿no? Que es la rampa, que es semáforos sonoros, que son las calles que estén, pues, bien asfaltadas, son diversas y hay que estar, este, prever a todas, ¿no? Claro, hay visuales, hay auditivas, hay… Y muchas veces solo nos llevamos, bueno, por el tema de la rampa, que en sí tampoco no es solo para la persona con discapacidad, es para un adulto mayor, es para una mujer embarazada, para una mujer que lleva… Un carrito con un bebito, claro. O para dar una facilidad, hasta la simple actividad que realizan las amas de casa de llevar un carrito con sus compras, ¿no? O sea, digamos que tendríamos que pensar para toda la población. Entonces, es muy importante que si bien Conadis es un ente rector que ayuda a que se den la asistencia técnica necesaria, pero acá deben de funcionar las municipalidades con la SOMAPED y las OREDIS, ¿no? Que es en todo el país, para que se constituya, porque no tenemos un OREDIS en todas las municipalidades, pero en las que existen deben de exigir tener un plan de trabajo para que se trabaje no solo en la accesibilidad en el entorno, en la infraestructura, que en todos los programas, proyectos de construcción se considere la temática de discapacidad o para este sector vulnerable, en las edificaciones, pero que también hayan formas de información, programas dentro de sus municipalidades que estén empadronadas para saber quiénes son, cuántos son, qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, estar también prevenidos para cualquier tema y saber cuál es nuestra población y poder hacer políticas en favor de esta población o por lo menos qué hacer frente a lo que hablábamos, bueno, hace un momento que era el programa del tema de fenómenos naturales, ¿no?, desastres. Si tenemos empadronados a las personas de nuestra jurisdicción, sabemos qué es lo que vamos a realizar en el momento o después, ¿no?, o antes también prevenir, ¿no?, ciertas cosas. Entonces, es muy importante el trabajo de la SOMAPED y nosotros, bueno, le brindamos toda la asistencia técnica que ellos quieran para que puedan realizar sus funciones de la mejor manera. Nuestra ley indica sus funciones. Tal vez nosotros lo que hacemos es hablarles más del cómo realizar cada función, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos, sí, como usted bien dice, hemos avanzado, pero es tan poquito que a lo mejor todavía no se percibe, no se ve y hay mucho por hacer realmente, ¿no?, pero es un trabajo de todos, de todos los sectores, este, bueno, gobierno, familia, sector empresarial. Cada vez que hay elecciones vemos el cuadro, ¿no?, de que le toca votar en el segundo piso y no hay manera de que suba, pues, el carrito del segundo piso, ¿no?, entonces, bájanlo de la mesa para que pueda votar. O sea, son cosas que podrían preverse, ¿no? Sí, realmente sí, este, tendríamos, por eso es que a veces no pensamos en cada actividad que vamos a realizar a la persona con discapacidad, ¿no?, que debería de estar ya dentro de su plan de trabajo, dentro de su propuesta, o todo lo que vayamos a realizar, debemos de pensar que tenemos una diversidad, ¿no?, que hay diferentes sectores que van a necesitar de alguna manera también recurrir a los diferentes espacios públicos que existen y qué facilidad le damos para que todos podamos participar, ¿no? Encontramos también una cartilla de información en la cual se ha trabajado en conjunto con INDECI y el CONADIS en relación a los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad. ¿Cómo debe actuar? Ya que sabemos que ante un sismo o un movimiento telúrico, pues, no se pueden utilizar ascensores ni nada de ello. ¿Cómo debe actuar los familiares que cuenten en el hogar con alguna persona con discapacidad? Sí, bueno, dentro de esta cartilla era, este, dar a conocer o que se organice la familia a través de un plan familiar, ¿no?, saber más o menos cuáles van a ser las funciones en el momento de un evento de desastre, ¿no?, y, bueno, ver la discapacidad de la persona que tengan en su hogar. Si son personas con discapacidad visual, mayormente siempre la forma de poder evacuar o ayudarlos a darle la asistencia es ponerse como un lazarillo delante de él y la persona que coge el hombro, ¿no? Pero dentro de este plan familiar debería de indicarse a uno de darle como una tarea a un integrante de la familia como responsabilidad, ¿no? Siempre cuando… Designar a uno. Designar a uno. Siempre, bueno, cambios. Sabemos que estos eventos pueden cojernos en cualquier lugar, en cualquier momento, pero de alguna manera tener eso prevenido. En el caso de discapacidad visual, de alguna manera pueden bajar las escaleras si es que estuvieran en pisos altos y de lo contrario, bueno, su evacuación es más rápida si es en el primer piso. Claro. Lo más dificultoso es a las personas que tienen silla de ruedas o una condición física que no podrían bajar. Entonces, la manera es quedarse en un lugar, de alguna manera, una estructura que siempre nos indica defensa civil, en la cual por lo menos hasta el momento o la intensidad nos puede de alguna manera resguardar. La otra manera es prever que no se va a poder cargar a la persona con toda la silla de ruedas. Entonces, una persona tendría que cargarla y otra hacerse cargo de la silla de ruedas, porque después que pase el evento telúrico, tendría que ya la persona, pues, tener su silla y nuevamente poder, o sus muletas, ¿no? Entonces, que otra persona se encargue del apoyo biomecánico que esta persona necesita para su trabajo. En las personas con discapacidad auditiva, bueno, si bien es cierto, su dificultad no está en la parte física, sino en la audición, de alguna manera es más fácil su evacuación, ¿no? Pero sí deberíamos de tener algunas luces o señalizaciones en la cual, bueno, les indique de alguna manera que frente a un tema de salir o evacuar, cómo deberían de hacerlo, ¿no? Con ello de alguna manera es más fácil, como te decía, porque no es su condición física. Entonces, la manera de salir o de bajar por una escalera va a ser llevada de acuerdo a las demás personas, igual que bajen. Entonces, intelectual, bueno, también hay que trabajar con respecto a indicarles a ellos los procedimientos. Tener una mochila, que si bien es cierto, ya nos han indicado lo que debe de llevar INDECI, pero si tenemos una persona con discapacidad que de alguna manera tiene algún medicamento o algo que se deba de llevar, de prever de que estos medicamentos estén ahí, ¿no? Porque algunos son especiales para cada tema. Este kit de identificación de emergencia, bueno, es importante tenerlo en un lugar visible y de alguna manera si necesita alguna adecuación antes, pues preverla, ¿no? Por eso es importante primero ver el tipo de discapacidad y según el tipo de discapacidad es la necesidad, ¿no? Y que la familia se sienta, bueno, organizada, planificada y dando responsabilidades a alguien más del miembro de su familia. En el tema de trabajar, digamos, con el de las municipalidades que hablamos, tendrían que tener ese empadronamiento para que luego, después del evento, saber dónde y qué tipos de discapacidades tiene su jurisdicción, ¿no? Porque hay que ver, por ejemplo, que en el momento de la evacuación, cuando muchas veces se hacen las carpas o los lugares donde van a estar con la asistencia de INDESI que realiza para toda la población, que tengan también las adecuaciones, porque muchas veces se ha visto que los baños o los lugares donde los han puesto no son los adecuados, ¿no? Desde el tema del baño no son accesibles, son mayormente en zonas altas, en zonas donde no ingresa la silla de ruedas, eso es después, digamos, del siniestro, ¿no? Las zonas donde son construidas los albergues o los lugares donde provisionalmente van a estar no se consideran estos aspectos y es muy importante que también la accesibilidad, ¿no? Pero eso va a depender también de saber qué población tenemos por cada jurisdicción. Entonces, acá hay el trabajo tanto de la familia como de nuestras instituciones, nuestros funcionarios, ¿no? Los cuales estén a cargo de la SOMAPE. ¿Y existe algún cálculo de cuántos? Bueno, la encuesta nacional que lo realizó, la encuesta nacional en discapacidad, especializada en discapacidad, es 1.575.000 personas con discapacidad, un 5.2% aproximadamente. Es una encuesta que se hizo en el 2012. Se espera que en el 2019 hagamos otra encuesta especializada en lo que es básicamente discapacidad, ¿no? Bien, entonces, don Francisco, estamos llegando ya a la parte final del programa. Realmente muy agradecidos con Mónica Honores, directora de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social de Conadis, por toda la información completa que nos ha podido brindar y sabemos que ha sido de mucha ayuda también a todos los familiares, pues que cuenten en casa con algún familiar con alguna discapacidad, ¿verdad? Entonces, también queremos de paso dar rápidamente un vistazo a algunos saludos y reportes de sintonía que nos llegan a través de las redes sociales. Nos escribe Guamán Terán, nos escribe también Mili Trujillo, Rafael Avelasco, y nos reportan sintonía también Holsen Leiva desde la ciudad de Trujillo. Sí, al despedirnos queremos reiterarle nuestro agradecimiento a Mónica Honores y decirle que tiene que embeter a sus aliados. Cuente con nosotros cuando gusten, estamos para servirlos, y es su radio cuando gusten. Muchas gracias. Justamente buscamos estos aliados para que puedan ayudarnos a concientizar, a sensibilizar a la población y cualquier también asistencia técnica que requieran del Conadis, estamos también para apoyar y para hacer a través de este medio una difusión de esta población vulnerable. Muchas gracias. Bien, entonces agradecemos nuevamente, reiteramos el agradecimiento a nuestra invitada del día de hoy, ya 10 de la mañana con 28 minutos, pero los dejamos con nuestro último segmento y nos estaremos encontrando el día de mañana con otro tema muy interesante aquí en su programa Cultura de Prevención. No podemos predecir todos los eventos naturales, pero sí podemos evitar que se conviertan en desastres. El estar preparados es responsabilidad de todos. Esto es Cultura de Prevención.